Mi nombre es Richard Masabeu y soy el gerente general de la empresa One Step Perú. Nosotros producimos piezas de mármol travertino con la marca Inca Stone, como mosaicos, losas, paneles, mini planchas y otros productos de mármol según los requerimientos de nuestros clientes, los cuales exportamos principalmente a Ecuador, Canadá y Estados Unidos. En el año 2018 postulamos al PAI en la modalidad potenciamiento de exportaciones, donde nos presentamos con una propuesta para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes, en formatos, formas, tamaños y estilos exclusivos, con un mayor valor que haga la diferencia con otros productos similares. Con el programa creamos un plan de internacionalización que incluyó creación de página web, solventar los gastos de pasajes y hoteles para asistir a la feria más importante de manufactura Cobre 2019 en Orlando. Asimismo se pudo viajar a varias ciudades para realizar reuniones con posibles clientes y llegar con más fuerza al mercado estadounidense. Nuestra experiencia fue extraordinaria, nos impulsó a relacionarnos directamente con nuestros clientes, cara a cara, estableciendo una relación comercial más sólida. Por eso, invitamos a las empresas a nivel nacional que se animen a postular a esta nueva versión y así logren expandirse como nosotros y cumplir sus objetivos de exportación en algunas de las modalidades que el PAI nos ofrece. BICENTENARIO DEL PERÚ